Los chefs José Luis Vicente y Alex Acevedo crearon un plato inspirado en los elementos en torno al páramo de Sonzón. José Luis Vicente del restaurante Riojano Texbico de España y Alex Acevedo del restaurante sonzoneño La Gloria plasmaron en un plato la esencia del territorio sonzoneño, incluida la niebla, que suele cubrir esta reserva natural única en el mundo. La idea surgió en la exposición páramo de Sonzón Patrimonio Natural de Colombia, realizada en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y nos contactamos por medio de un correo electrónico que él me mandó, pidiéndome recomendaciones, qué ingredientes podía utilizar de acá del páramo para él hacer un homenaje en un plato especial allá en Madrid. Yo le sugiré que podíamos trabajar con el higo, que es algo muy típico acá en la región, el aguacate haz, el maíz que gracias al maíz tenemos unas fiestas espectaculares, puede ser la número uno a nivel Colombia. Y vino también lo que fue la lechuga, la alberja, la zanahoria y productos muy locales que día a día cultivan nuestros campesinos y tenemos también que hacerles un homenaje a ellos que son, gracias a ellos es que surgen esos alimentos preciosos. Pues la inspiración viene de, estuve viendo la exposición del Botánico de Madrid sobre el páramo de Sonzón y la verdad que la naturaleza hay que conservarla porque es algo maravilloso, que no debemos perder esos paisajes, esas especies, esos alimentos que tenemos allí. Y bueno, hablé con Álex Acevedo, cocinero del restaurante La Gloria, y bueno, pues estuvimos hablando sobre todo de ingredientes, que fue cuando llegamos a un acuerdo de hacer un plato, los dos, con ingredientes comunes que fueran propios de allí y que aquí también fuera fácil de conseguir. Además, manifestó el chef Álex Acevedo, el restaurante La Gloria, que piensa a través de redes sociales invitar a la comunidad a que sugieran nombres para este plato en honor al páramo de Sonzón. Ancestrales, pues que digamos, lo que es el aguacate, el higuit, entonces ya viene la mano de nosotros, como coger esos alimentos y transformarlos en un plato muy gourmet y darlos a conocer a nivel mundial, puede decir, porque si los conocen en España, ya los conocen en toda Europa y Sudamérica, Norteamérica, y esa es la idea, de que conozcan productos muy locales y darle a conocer el páramo de Sonzón también, que es algo que tenemos que cuidar día a día. El plato está compuesto, hay dos opciones, lo podemos pedir con carne de res solomito o con trucha, que también es algo que cultivamos mucho acá en Sonzón. El plato viene en una reducción de higo, viene acompañado de maíz tierno, un arroz especial a base de zanahoria y alberja, y viene su ensalada típica como la lechuga, y viene coronadito con una cruz comestible, haciéndole homenaje al páramo sonzoneño. Y además, queríamos plasmar también, porque él me hablaba mucho de la niebla que cubre todo ese paraje, y había que intentar conseguir reflejarlo también en el plato. El plato se puede consumir y probar los sabores de la región en el restaurante La Gloria desde este fin de semana.